Música 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 Mientras me aguanten los huesos Yo quiero seguir cantando Quiero estar cerca de ti Lo más lejos a tu lado Tu mirada es un balcón Tú te asomas, yo te canto He pintado mi corazón Con el rojo de tus labios Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando Música En invierno con el sol Música Con las nubes en verano La luna era una farola Y allá me abracé borracho Y acabé buscando versos En el fondo de mi vaso Todo lo que no aprendí Música He perdido la razón Y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir Porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Música Con las nubes en verano Música 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 ¡Gracias! Todo lo que no aprendí, nunca se me ha olvidado Me he perdido la razón y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir, porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano En invierno con el sol Con las nubes en... Mientras me aguanten los huesos 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 Sabes, tanto quise yo en esta vida Que entregué todo sin medida A un amor yo le di de lleno el corazón Ay, sabes, lo adoré yo hasta la locura Y su pago fue una tortura Se marchó de mi lado sin decirme adiós Porque el amor es una aventura Por eso es mejor bailar Baila con mi ritmo batuca Paso a paso sin parar Pero olvídate de tus penas Muévete, muévete ya De los pies hasta la cabeza Mi ritmo te va a encantar Esta vida es una aventura Por eso es mejor bailar Baila con mi ritmo batuca Baila ya Rico mueve Mi ritmo batuca Mueve tu figura Que es mejor bailar Sabes que en amores no hay nada escrito Y por eso hay que ir despacito No te fíes que el fuego te puede quemar Ay, sabes, si te entregas de conmesura Y jamás pierdas la cordura Y que a ciegas te entrega mal va a terminar Porque el amor es una aventura Por eso es mejor bailar Baila con mi ritmo batuca Paso a paso sin parar Pero olvídate de tus penas Muévete, muévete ya De los pies hasta la cabeza Mi ritmo te va a encantar Esta vida es una aventura Por eso es mejor bailar Baila con mi ritmo batuca Baila ya Enrico mueve Mi ritmo batuca Mueve tu figura Que es mejor bailar Muévete, muévete, muévete pa' allá Deja ya tus penas, déjalas atrás Muévete, muévete, muévete pa' acá La vida te enseña, te quita y te da Muévete, que mueve, muévete pa' allá Enamores, nada está escrito que va Muévete, que mueve, muévete pa' acá Yo te digo que lo mejor es bailar Y baja, y baja, y baja, y baja Bájate, que bájate y vete pa' allá